Y mírala nada más, vamos y que venga el sabor Pania 97 Animo señores, suavecito, suave Pania, 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 Pania Y el famoso, sin reglipa, sin reglipa Para la bella Adri, porque ellas son de cristal Pania, 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 Pania Sabroso, esta noche, para el famoso papi chulo Mercado Moreno, 7 con la maña, 3 puntos Toda mi vida loca, raza loca, tremendo niños modernos Mi canal es Bucetricex, Cholito Volador, el famoso corre Y siempre con la maña, para el 10 de jime Pania 97 Impresionante, se llama me gusta Pania 97 Pania 97 Pania 97 Pania Sabroso, siempre con la maña, organización, caldísimo La famosa pepa Sabroso, impresionante Para el 2 Sacari, el famoso A10 Siempre con la maña, para el Choco y el Martín Chaleco Rapida, y el famoso Nube La Oda Sacatepe Sabroso, un mar rojas, esta noche Impresionante El destino es de quejones, sobresadieron Los 2 chicones, R15 Para todos los niños locos, briconderos, niños modernos Capiteros, niños sin amor, escuadrones, niños locos Y toda la raza loca, animo de España Coraje, Santana y suave Para el mar y el volado Para el 13 de jime Cholito, gore Paso y comparte Para el 13 de jime Pania 97 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 Para que los cargobas se chonizan Con tu sonrisa ¡Como! Así soy Así soy Así soy Así soy Hasta que la muerte me sepa Las alojes a mí Soy loca Los niños viven 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 Para que los niños vivos locos De antaño En chino ser muy cierto Para la vida y esa puta Los niños viven ¡Venimos un cuerpo para! ¡Venimos un cuerpo para! ¡Para el gol de el test Y la mesa Y la mesa Y el bar ¡Raval de ese metro! ¡Nos mamas veintituno de junio de Popoxpass! ¡Todo gratis! ¡Presionante! ¡A dame eso! ¡Desde México! ¡Para lora! ¡Chaco, macho, bolos! ¡Hallar el cielo! ¡El conejo! ¡Dje está en quilos! Y son los galácticos de la Cuba Para discos, santo tí Sus dos pequeños, Nico y Sofi Para el 90 y Sian Para el pasión es Arturo El famoso Agen Por siempre Cayetano Sá Aquí a 97 El famoso papi Yolo Delgado Morelos Sabemos con Para niños noven Plaza loca Para dice volado El Cholomudi y Brody Para el mucho posco raza loca Sieve con la maña Todos los ojos rojos San Gregorio al sopa El pato y el manzana Para el pecho fracojico El viento y el charmín Para la noche Para Adrián y Oscarín Lopide y Mayra La pequeña rebelión Sieve con la maña San Luis de Muilo y Ocas Impresionante con Mar Rojas Porque me dijo mi mamá Y llevando tu rosario Y llevando tu rosario Todos los niños pobres San Gregorio al sopa Para el famoso tiburón Para que topando cocoye Con la maña Vamos a busco Y escucha Misteriosos de los reyes Para Adrián y Ferrer Con Quertel Ahora con la maña Bebe TV Para el Perú son lideros Dexter TV Son lideros del momento Te ve Y Pepe te ve Y respuesta No Para bailar la cumbia Ania No me estamos ni perezosos Que que Para Surfro Para Elio de Martínez Pañuel de Corazón El Pequeño Para bailar la cumbia Ani Barino Los abrazos Universo Parpanelos de Requille Españón Y todos los niños rotos Y con que los niños bonitos Campeones los niños sin amor Razas loca Impresionante, Omar Rojas Impresionante